Estamos en la ciudad de Trinidad Beni Bolivia, estamos en el primer asalto entre el boxeador Gustavo Zabala Moy y Marcelo Gómez Muy bien, vemos un intercambio, mucho pulmón realmente de estos boxeadores, que se encontrarán peleando a 8 rounds Vemos que se han olvidado del típico round de estudio, de entrada entraron con todo, avasallando el territorio ajeno Una gran pelea realmente esta noche, un intercambio tremendo de ambas partes Vemos al boxeador argentino pegándose cada vez más, con muchos goleados, buscando la zona baja El vianiano que responde muy bien, con los chaps ¡Vox! Muy bien, tenemos una gran pelea Oye, un aplauso por favor del público a estos dos púbiles, que realmente están dando un gran combate esta noche Un espectáculo a primer nivel, viendo un intercambio de tú y tú Ahí, vamos, marcha ¡Vox! 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 10 segundos Muy bien, tenemos el primer round Un aplauso por favor para estos boxeadores Final del primer asalto, final, final, final Fuera segundos Fuera segundos Segundo round Segundo round Boxeo profesional Criter Rómez versus Gustavo Zavala Nada más Ok Muy bien Ganador Criter Rómez Por abandono Peleadores al centro Para la decisión del juez Ganador por knockout técnico en el segundo round Ganador por knockout técnico en el segundo round El señor desde Argentina Marcelo Criter Rómez Un aplauso por favor Que el señor desde Argentina Gracias por favor Como dijo El señor desde Argentina ¡Gracias!